El atleta paralímpico Benjamín Cardoso Sánchez ofreció a la conferencia Una Discapacidad No Marca Límites, misma que estuvo dirigida a los padres con hijos con discapacidad y que se realizó en el Salón Lilia Reyes de la Mansión Carvajal. El ciclo de conferencias es organizado por el Sistema DIF Estatal en el marco de la Jornada Estatal de la Discapacidad. La plática reunió a padres de hijos con discapacidad quienes atentos escucharon las vivencias del deportista. En el evento estuvieron también los alumnos de Benjamín Cardoso, quienes constataron que las ganas de salir adelante son contagiosas. Cardoso Sánchez destacó que es necesario que no se estigmatice a las personas con discapacidad, sino que den un trato igualitario, pues ayuda en el futuro a superar los obstáculos. Al concluir su charla, recibió un reconocimiento de manos de la directora médica de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación, en representación de la presidenta del patronato del DIF Estatal, Cristel Castañón de Moreno, Telemar Noticias.